Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Les damos saludos, amigo Pepe Levy desde Acuña, acá en el Norte, Norte de México. Los saludo a la distancia, voy a compartirles una tripetación, algo corredito, una chicanita, recordando a Estrellas de Piedras Negras. Para ustedes, esto dice, ¡Así! ¡Qué bonito será la vida del hombre cuando no se apasiona por nada! Su corazón se le hizo de piedra, la ilusión ha quedado en la nada. Va viviendo lo más del recuerdo de una boda que quedó de un calor. Él estaba muy enamorado, él creía que era correspondido. Le pidió para hacerle a su esposa y empezaron los preparativos. Y faltándole un día pa' la boda, se fuga con su mejor amigo. Desde entonces sabe de traiciones, de los golpes que nos da la vida. No le guarda rencor al amigo, ni tampoco al amor de su vida. Siempre trae la sonrisa en los labios, conociendo que todo es mentira. Él estaba muy enamorado, que creía que era correspondido. Desde entonces sabe de traiciones, de los golpes que nos da la vida. El golpes que nos da la vida, no le guarda rencor al amigo, ni tampoco al amor de su vida. Siempre trae la sonrisa en los labios, y conociendo que todo es mentira. Saludos desde Acuña. Saludos desde Acuña.